¿Tú no has visto la cosa de nuevo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay Dios mío! ¡Bien! ¡Loca, loca! ¡Lo toque! ¡Aguanta, ahora está! ¡Aguanta, ahora está! ¡Aguanta, ahora está! ¡Aguanta, ahora está! ¡No jodas! ¡Ay, ay! ¡Colera todito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡No jodas! ¡Gracias! ¡No te encabeceas! ¡Gracias! ¡Aguanta, ahora está! ¡Colera! ¡Aguanta, ahora está! ¡Aguanta, ahora está! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 que la saca la bola Frenos pero controla y tira bien ¡Peléala! Subió ese ¡Ayyy! ¡Si Prope! ¡Si! ¡Si! ¡No grita que su Faita! ¡Espino que Janoix! ¡Dale, dale! ¡Dale Paul! ¡Fuega Paul! ¡Faita! ¡Faita! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¡Tiene para el set, ¡no tiene otra derecha! No, no, no tiene un lugar O sea... Está bien, está bien. ¡Fuera! ¡Ey, Daniel! ¡Salte y le ponga la mano! ¡Fuera! 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 ¡Fueega! 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 ¡Gl ¡Eh! ¡Vamos, tigre! ¡Ese tigre es! ¡Ese tigre es! ¡Mira el hijo joven! ¡Ese es el hijo tuyo, Jorge! ¡Ese es el hijo joven! ¡Vamos, real! ¡Vamos! ¡Vamos, real! ¡Vamos! ¡Vamos! Si es como dice... ¿Sabes que hay algo que pierda una letrella? ¡Salido! Si yo llego tarde, ...te pide algo. ¡Puedo venir! ¡Vamos! . ¡Tira, tira! . ¡Ei! ¡Tira, tira! . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo. ¿Habes qué? Sí, pero... Pero... No, pero el mando se lo ya faciliza. El mando se lo ya faciliza. No, también, el entro de más capaz. ¡Pateo! ¡Aa! ¡Pateo! ¡Pateo! ¡Más aguanto es juego, compañero! ¡Pateo! ¡Me siento, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Solo, amigo! ¡Vamos a nadie! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Vete de arriba! ¡Bande! ¡Sale! ¡Bande! ¡Dónde fuerza, por favor! ¡Fáltala! ¡Fáltala! ¡Eh! ¡Dale, Manuel! ¡Excelente, Marcel! ¡Juega! ¡Por afuera, por afuera, por afuera! Búscala, 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 bájala, bájala, bájala. Búscala, bájala, 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 báj Está solo, está solo, está solo, Jeyson. Dale, 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 Cali. Con arriba, como en su parte, que ven en el aire, Jeyson. Con arriba, Jeyson, que ven en el aire. Ya, me voy a pegar a la cocina. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mexi! ¡Dale! ¡Mexi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Juan! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Ganamos el juego ya. La pelota está viva y el cliente hizo el cambio con una pelota viva. El linier, el linier. Ahora sí, ahora sí. ¡Juega! ¡Dale, Joan! ¡Juega! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Déjale! ¡Aca los brazos! ¡San Ibaño! Que joder es una vaina, bro. Tiene una explicación ahora. No a canarados. Aí cuando tú haces algo... Cuando haces algo muy raro, ahí te posees. Y te preguntas que... No estoy muy raro. ¡Que nosotros! Cuando dice que ya con el caño, ahí la en vela... Cuando le está bien y se vea, el cartil le dice, está frío, un perdón. Messi, 40 más rápido. ¿Cómo se queda la bola? ¿Y si no? Eso va en el entretiempo, no hay ventana. Messi va en el entretiempo. 36. Fue una bola desde que niño pasado, emasi no va a meter la suerte lo cada. Está pieando y su pie ahí hasta que la cuanta. Miren, díganlo, mira la palata, mira la palata. Y cómo va a estar fuera, si no puede atapar esa palata. La pula atapar allá, esa pula. Ya no se me imaginan. No pasa de ahí, no llega de ahí, no llega de ahí. La cucha, la cucha estaba allá y estaba aquí todavía. Sí, pero no hay tanta límite de defensa. Tendría que estar a la lucha. Tendría que estar a la lucha. Tendría que estar a la lucha. ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dali! ¡Vamos arriba, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos arriba, hermano! ¡Ello! ¡Vamos allá de ellos! ¡Vamos allá de equipados! ¡Te apoyan! ¡Judo! ¡Jugada preparada! ¡Atento! ¡Atento! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estábamos hablando... ¡Ahí comenzó, dábamos luz que... ¡Aquí se nota! ¡Mira que quiera volar! ¡Ay! ¿Cómo es? ¡Luque a Luque! ¿Quieres que...? ¡Vamos, estamos llegando, estamos llegando ya! ¡Vamos para atrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con tanta baila! ¡Oye, Diego! ¿Ese Diego? ¡No, no! ¡Es un pochete, Diego! ¡Está buena! ¡Vamos! ¡Vamos, Luisa! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ahora, eh! ¡Bien! 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 y y y y y y y y y ¡Mete la pata duro, pon! ¡Vamos, papé! ¡Baja duro, baja duro! ¡De cabeza al portero! ¡Fuelo con Yamil! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Dale la vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a salir jugando! ¡Bueno Marcelo, excelente papá! ¡¿Puéns bien, Marcelo! ¡¿Puéns bien, Marcelo?! ¡¿Puéns bien, Marcelo?! ¡Eres muy bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Pobre otro que no sea bien! Y el que me cante el gol lo pongo a correr. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que buscó 17 y metió 6. Sí, en la banca yo he hecho 6. En el desarrollo, no quedó nadie en la banca. Es que buscó 17. ¡Venga, venga, venga! Vamos a bajar la guay, ¿no? ¡Bate, bate, bate! ¿No estás ahí? ¡No! Baja la guay, yo espero que... ¡Eso es falta! ¡Qué abusadores! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a aprovechar los guayos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a aprovechar los guayos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡ Stefanos, carlahantees! ¡Bien, bien, bien! ¡Un saludo. ¡Cassergel «¡Bien, bien! ¡C Heck, sachl que el gaugearre! ¡Vamos a35! ¡Vamos a 15.art kindnesses! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Luque! ¡Dale, Manuel! ¡Luque, vénete al área! ¡Luque, al área! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡No se tiran ni nada! ¡No, no, no! ¡Sácalo! ¡Yamil! ¡Yamil! ¡Dale, dale! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, Joan! Tranquilo, ya están pidiendo, Juan. Tranquilo. Yo no voy a atacar en la ventana. ¡Juan! ¡Estrégala! ¡Se va! ¡Dale, salimos! ¡Dale, espante! ¡Juan! ¡Juan! ¡Cierra, pate! ¡Juan! ¡Venete, vámonos en favor! ¡Dale, 19! ¡Tiráme de payasota! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Ey! ¡Daniel! ¡Dile al ámbito que más rápido! ¡Dala, ámbito! ¡No! ¡Dale, suerte! ¡Vamos, Luquen! ¡Gana, gana! ¡Luke, por acá! ¡Puera atrás! ¡Buena, López! ¡Esta es otra vez en juego! ¡Buena, Salva! ¡Buena, Salva! ¡Puera, puera! ¡Puera atrás! ¡Puera aquí está solo! ¡Boo! ¡Bueno, Venko! ¡Fuera antes de doozao! ¡B 어�voro! ¡Buena, koné se wovenzen! ¡Puera atrás!stersenna, gana d Lac curveda! ¡Tecito! ¡Puera de acá! ¡Buera atrás! ¡Uno! ¡Suéltame! 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 ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Fuera! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva! ¡Vamos, vamos, vamos, parás! ¡Vamos, parás! ¡Vamos, parás! ¡Vamos, parás! ¡Juegan! ¡Dale! ¡Dos, dos! ¡Ingencio, dale, olá! ¡Fuera, salva, salva! ¡Juega! ¡Juega! ¡Guante! 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 ¡Guante ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. ¿Tú ves? Ustedes ven los goles de los dos vinos. Dice que le han quedado un poquito. Ajá. Y se le quedo de comprar. Yo vi un video de practicando la verdad en... 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 en Ticapuente. Vamos a verlo, vamos a ver. Hele, hele. Hele, hele. ¡Ahí, pañen! Que le sale, ese cuchillo! Ay, pañen! Pico. ¡Muyen! ¡Hele, que le salga, ¿eh? Yo no, eso no. Pico, AMO. Añad. No, el bergen. ¿Qué? Tu, Ece. ¡Vamos, Diego! ¡Hay penacho! ¡Ay, sí, se tiró a Buenos Aires! Acá estaba mamá. ¡¿Qué estaba, Sebastián? No, que nada. ¡Este le dio! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Vamos, hombre, fútbol! ¡Ese es lo digo! ¡Vamos! ¡Cuando, profe! ¡Vamos! El che cuando pica... El che cuando pica o pica o pica o pica y va a ser en el brio. Este el que no los trabajes de chavar es, es el que le da. El que no los trabajes es... El que se desvanecó en la casa de Montifos. El que no los trabaja, para que los trabaja han perdido. El que es de la casa de Montifos. El que se desvanecó de viven, el que se desvanece de viven un poco de tiempo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Yo te tengo una pregunta, pero yo sé que tú me la has dicho. Yo voy a dar 10 horas para jugar. ¡Atrá! ¡Híselo para atrás! ¡Jueguen ahí mismo! ¡Párenme ahí jueguen! ¡Mira, mira, mira! ¡Péguelo! 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 ¡ Eso no, eso que contra la circulación. Que ahí la pico. Ahí no, yo lo voy a llevar. ¡Vamos bala! El pit. ¡No, no! ¡Es ese de luke! ¡Es ese de luke! ¡Es ese de luke! ¡Es ese! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! ¡Ay! Que dure mucho la felicidad, vamos, vamos a hacer lo otro. Hola. Bien, ¿qué? Seguimos. No. 45. Puesto. Péñame. El mío. Ya va a estar ahí, you can see me. Ay, bien, 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 bien. Ahí. Luque, vamos, que hay que saber de tu mano. No. Salva. Vamos, salva, vamos, salva. Tira el centro, tira el centro. Son tres, son tres, son tres. Llegame. 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 Sácala, sácala, sácala. Mami, en mi mamá. Llegame. Lo, la, regresamos. Dejen pitar ánimo. Lo saca. Está pitando muy bien, déjenlo que están pitando muy bien. Dejen lo que haga su trabajo. Me deja tranquilo el árbitro. Llegame. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Salva, le brota el pañal cagao! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Vuelve! ¡Uy, qué duro! ¡Salva! ¡Vamos papito, vamos! ¡Vísela siempre! ¡Lleva! 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 ¿Para qué se le voltea el mío? ¡Tiene que ser! ¡Ah! ¡Vuelve la puerta de él! ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Vuelve! 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 ¿Qué? ¿Qué? Yo no le hice un recuello. ¿Tú ves eso? Mira, ve... Ve... ¿Qué? ¿Qué? ¿Está la entera? No, lo que es más. ¡Vale! Ahí está. ¡Vale! 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 Yo estoy siapote. Coño, pues, yo. Cuño, me ha enrió. Cuño, ¿no? Cuño. Ahí sí, ahí sí Dale, dale, dale Seguimos Sáquenme de banda, sáquenme de banda ¡Eh! ¡Sáquenme de atrás, Giovanni! ¡Sáquenme de banda, sáquenme de banda! ¡Eh! ¡Ya vamos tú! Ya, tú tienes que tirar demasiado de mar, ya no hay que... 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oye! Tú me vas a pegar mi tatuera Lo que me da risa es que tú lo dijeras como que estés terminando, pero por lo tanto, tú lo paras porque él ha andado mucho el fondo. ¿¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué bien que me acudase? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo? Tú no estabas aquí, pero tú no estabas aquí conmigo. ¿Qué le dijeron de pequeño? ¿Loco? ¿Depós dijo la comisión? ¿Mentí, metí? ¿Estoy nido de gente superiado al lado? Creo que tú estabas malgadado. Vigilio! ¿Cómo se? ¿Cómo? ¡Ale! ¿Qué le dijeron? ¿Tienes tramos? ¿No me gusta? ¿Qué le dijeron? Yo no apurante, yo no tengo nombre. ¿Qué tienen? ¿Hay su minicaya? ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Luke, en allá! ¡Luke, en allá! ¡Es que estaba en la puerta! ¡No! 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 ¡Sácalá! ¡Sacala para yo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ven! ¡Ven, Saúl! ¿Ven? ¡Ven! ¡Si, porr! ¡Ven, Saúl! ¡Ven, siguiente! ¡Ven, después atrás, atrás! ¡Ven, atrás! ¡Ven, atrás, atrás! ¡Ven! ¡Ven, después! ¡Fen, atrás! ¡Ven! ¡Ajajaja! 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 Dejame, Memi Ajo, pero qué... Ay, pero Paul, mira la pelota. ¡Ay! ¡Ay, ya mí! ¡Ay, ya mí! ¿Qué voló que se llama? ¿Qué voló que se llama? ¡No, no! ¡Casi ha sido un peinaje, su querer!